Hola a todos, soy yo Ariel Adrián. Bienvenidos a mi canal y yo quisiera hablar contigo sobre la exhumación del cuerpo de Francisco Franco desde el Valle de los Caídos. Sucedió bajo el primer ministro ateo de Pedro Sánchez. El primer ministro de España ha argumentado que no puede existir democracia si existen monumentos a la dictadura. El 24 de septiembre de 2019, la Corte Suprema de España solicitó que se retirara el cuerpo de Franco del monumento. Un mes después, el cuerpo fue retirado del monumento entranstalado en un coptero al cemeterio Mingo Rubio. La izquierda en España lo encuentra divisible porque no les gusta Franco. Senten que es un monumento de represión. El Valle de los Caídos fue construido como un hogar de descanso para los dos bandos que murieron en la guerra. Hay un meserío benedictino al pie de las montañas. Gracias. 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 Veis la elección de José Luis R Survivorlo y Zapatero, el legado de Franco se veía empañado, acompañado de la secularización de la sociedad, como las leyes ampliadas del aborto y el patrimonio entre personas del mismo sexo. Hubo muchas estatuas y nombres de calles que se eliminaron durante este tiempo. Hay literalmente mucho revisionismo histórico para pintar a Francisco Franco con mala luz cuando de hecho es gris. Siento que la tumba de Francisco Franco fue profanada sin pretensiones y fue muy respetuosa. Según Francisco Franco y Martínez Pordillo, el gobierno socialista estaba haciendo la exhumación para ganar un puñado de votos para las elecciones, lo que definitivamente estaría de acuerdo con esta evaluación. Gracias a todos por ver mi video y miren mi video sobre Gracia Kelly en el siguiente enlace. ¡Adiós!